de la emergencia administrativa, financiera, sanitaria y de varios otros temas que planteamos que básicamente es la necesidad de generar las herramientas para que desde el Ejecutivo Municipal se pueda dar respuesta a temas que son urgentes y prioritarios. Empezando por el hambre, pero continuando por el desempleo, siguiendo por la imposibilidad de acceder a medicamentos o a la salud, por la imposibilidad de pagar tarifas, digamos lo que hay es una situación económica y social muy compleja y el Ejecutivo entiende que tiene la responsabilidad de resolver esos problemas y para eso necesita agilizar respuestas. No se puede pedir a un chico que tiene hambre que espere, no se puede pedir a un jubilado que tiene imposibilidad de comprar medicamentos o de acceder a la salud que espere, entonces en definitiva lo que se pidió hoy en el Consejo Deliberante es eso, es brindar las herramientas al Ejecutivo local para resolver esos problemas. El día era que salga lo más rápido que se pueda, bueno esto se planteó la semana pasada, ya hoy se trató aquí en lo que es una sesión del Consejo. Sí, fue una de las primeras iniciativas que envió Federico Achaval al Consejo Deliberante entendiendo que para resolver muchos de los problemas que tenemos hay que tener recursos administrativos. Así que sí, se presentó la semana pasada y la idea era tratarlo hoy, que es la última fusión ordinaria que hay, para ya ponernos a trabajar en pos de resolver los problemas de la gente. La verdad es que lo que nosotros estamos planteando, como te decía recién, es la necesidad de resolver los problemas de la gente. Creo que el 27 de octubre hubo miles de ciudadanos que votaron, que eligieron una opción y eso implica, el acompañar la emergencia implica también escuchar a estos ciudadanos que eligieron una alternativa y concederle al Ejecutivo las herramientas para resolver esos problemas. Creo que acompañar hoy la emergencia era en definitiva darle un mensaje a todas esas personas que depositaron un voto de confianza en un proyecto político, que en este caso de Federico Achaval, y que la verdad es que ameritaba acompañarlo. ¿El tema defensor del pueblo se va a tratar? ¿Cuándo sería? Porque hay muchos candidatos que estaban presentes. Bueno, hay que esperar. Hoy no se pudo tratar porque la oposición no vino. Como era un tratamiento sobre tablas, se necesitaban 16 votos. Al no haberse presentado la oposición es imposible de tratarlo. Creo que no han generado los consensos desde la oposición para tratar este tema que es tan importante. Obviamente nuestra agenda está puesta en la emergencia y en la necesidad de resolver los problemas de la gente. Creemos que hubiera sido importante al menos ponerlo sobre la mesa, pero bueno, dado que no se presentaron, fue imposible. ¿Va a haber alguna sesión extraordinaria antes del fin de año? Y hay que ver. Queda una semana. En realidad el miércoles que viene ya finaliza el año. Así que no sé si habrá una extraordinaria antes del fin de año, pero sí puede ser que a lo largo del verano surjan necesidades a resolver a través del Consejo Deliberante y en ese caso se llamará sesión extraordinaria.